Loma, ni el pasado, sabrás que no te he olvidado Yo te llevo dentro, es la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Ya encuentre un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas Pienso que cada instante he sobrevivido al caminar Y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber Son la clave exacta de ese tejido que no carga Un saludo